Hola coches como están y bienvenidos a otro video de MapleStory, estoy aquí con mi jet y esta vez voy a hacer voz arena pero esto es un video muy especial porque tengo de invitada a, así es, Maki Temaki la Kaiser Bella en un duelo donde vamos a demostrar quien es el mejor de los dos espero se diviertan viendo este video coches porque la batalla estuvo increíble y los resultados eran no de esperarse no se lo pierdan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video